El sonar de mi tambor Me pongo a gozar Para subir su resonar Tú te animarás Tambor, tambor Suena a mi tambor Pero tambor, tambor Suena a mi tambor Tú hablas como hay que hacerlo Porque tú sabes sonar Veo que la gente espera Replicar tu tambor La gente espera Replicar tu tambor Y tú sabrás cómo hay que hacerlo Porque tú sabes sonar Va a bailar y tú son como hermano Y ahora va a comenzar Tambor, tambor Suena a mi tambor Nueva tambor, tambor, tambor Suena a mi tambor Que onda que te espera Replicar tu tambor Y mucho tiempo me lo esperaba Y ahora suena el timón Quiero la gente espera Precisa tu tambor Que suene, que suene ahora Porque dormido estaba Quiero la gente espera Precisa tu tambor Y no me vengas con tanto cuento No me vengas con povera Comenzamos, chiquita Quiero la gente espera Precisa tu tambor Que es que me gusta cuando suena Suenalo ¿Qué te pasa a ti? Ah Que onda que te espera Precisa tu tambor Que es que te escucha un tambor Atiriano Te escucha lo Camara Que onda que te espera Precisa tu tambor Tamo, 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 tamo Tamo a venir Ahora, ahora acabo de llegar Oye Chelo Oye Chelo Oye Vicky Aquí tambien hay sabor Oye Vicky Oye Chelo 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 Con eso ya necesita Con el frontera Oye, hace tiempo Que no lo voy a comer, ¿sabes? Timbal, timbal, timbal Sonos caballeros Ya sonó el campo Y hace tiempo que no sonaba Y ahora acabo de llegar Ya sonó el campo Y no me vengas como veras Míralo como suena Que suena, suena, suena Ya sonó el campo Bonita, 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 bonita Ya sonó el campo Ven a esa negra que se te va Oye, lo como suena Ya sonó el campo Y no me vengas como veras Ya sonó el campo Con eso de noche Vemos cuero Ya sonó el campo Ya sonó el campo Ya sonó el campo No me vengas como veras Con eso de noche Hala son pa'